Antes vivía un cuarto de milla a la vez. Pero las cosas cambian. Ahora soy papá. Siempre estaré en tu corazón. Pequeño Brian, te tengo un regalo. Esto me lo dio tu padre y ahora yo te lo doy a ti. Es muy especial. Es para protegerte. De lo que viene. Ok, Dom. ¿Qué sigue? No importa lo rápido que seas. Nada le gana al pasado. Tú y yo... tenemos algo pendiente. ¿Cuánto tiempo, Dom? Nos enfrentamos a un experto. Un asesino. Un piloto de primera. ¿Quién es? Jacob es el hermano de Dom. Toda tu vida te has esforzado por ser más veloz que Dom. Más listo que Dom. Más fuerte que Dom. ¿Pero puedes matarlo? ¿Pero puedes matarlo? Yo estoy lista si tú lo estás. No hay nada más poderoso que el amor de la familia. Pero tú convertiste eso en ira. Y nada es más peligroso. Tal vez este sea el fin. Pero caeremos juntos. ¿Sabes qué correría hasta la muerte contigo? A trabajar. Por favor, dime que no es un Pontiac Fiero con un motor de cohete. Impresionante. Lo sé. No. No, no es, no es impresionante. Mi trasero está en llamas. Vine para detenerte, hermanito. Te equivocas. Este es mi mundo. No, ¿tienen un avión magnético? Sujétate. Dime que no harás lo que creo que vas a hacer. ¡No hay puente! ¡Oh, no! ¡No hay puente! ¡No hay puente! Hola, chicos. Sorpresa. Linda guarida.